Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos, seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy, con una iniciativa extraordinaria de venezolanos que tienen la idea, la visión de exportar, de globalizar sus talentos. Y estamos en la sección que maneja el señor Javier Moslaga. Mira, Javier, vamos a introducir este tema con estas dos super emprendedoras en ese sentido. Y queremos que tú las presentes nuevamente. Claro. Para las personas que sintonizaron tarde hoy el programa. Así es. Y bueno, nos siguen acompañando aquí en el estudio de 88.1, Nabel Martins. Y nuestra queridísima Aura Marina Hernández, representante de Blue Press Service. Y bueno, hablando por supuesto de esta gran iniciativa que es el Aruba Fashion Week, que tomará la Isla Feliz la primera semana de diciembre. Ya estamos muy cerca de... Allá estaremos. Allá estará la Gerencia para Todos. Vamos a buscar los medios para estar allá. Seguro que sí. Bueno, en el segmento anterior hablamos un poco con Nabel Martins de cómo ha sido el proceso de internacionalización de su firma. Y bueno, queremos que nos comente un poco acerca de cómo ha sido la receptividad de su firma fuera del país. La receptividad de verdad que ha sido maravillosa. Creo que es lo que me ha impulsado a querer crecer más rápido. Y creo que a pesar de lo que vivimos en el país, trascender como artista es algo que siempre iba a querer hacer, ¿no? Diferentemente de la situación donde estemos. Pero bueno, ahorita digamos que uno tiene como más ganas de hacerlo más rápido. Algo interesante es el tema de la competitividad. Es decir, compites con diseñadores de talla mundial. ¿Cómo te sientes en ese sentido? Es muy inspirador. Es muy inspirador porque al final digamos que tienes que estar súper atenta a lo que está pasando a tu alrededor. No te puedes aislar. Pero yo lo tomo siempre como una inspiración y un reto personal. Porque al final hay público para todo y el mundo es demasiado grande. Y siempre hay espacio y cabida para cada talento. Y lo importante es como que saberle llegar y hablarle bien digamos direccionado a tu target, a esa mujer al cual quieres vestir. Otra cosa que me llama la atención también es que los venezolanos o los diseñadores venezolanos ya tienen un récord de mucho éxito globalmente. Y me imagino que los emprendedores venezolanos de otras áreas toman como inspiración el caso de los diseñadores así como toman como inspiración el caso de las Mises por ejemplo. Que tienen una marca mundial. Hay una marca país que ustedes los diseñadores también están construyendo. Entonces es una gran responsabilidad y yo por eso insisto en el tema de competitividad. Y quisiera que nos brindaras tu visión. ¿Cómo imaginas tú que puede estar tu marca dentro de cinco años por ejemplo? Bueno, ¿cómo imagino? ¿Cómo voy trabajando en ello? Porque al final son digamos pequeños granitos de arena que van direccionados a ello. Y evidentemente yo creo que tener una buena comunicación, una comunicación limpia y no desviarse demasiado a cuál es tu objetivo. Es muy importante tener el objetivo claro desde el principio. Yo creo que una de las cosas que diferencia a Anabel Martins, digamos de muchos talentos venezolanos que están alrededor, es la buena confección. Y eso es algo que puede ser un diferenciador muy importante. Hablando de confección y de talento venezolano, ahora quería preguntarte ¿cómo estás viendo tú actualmente la movida? El auge de la moda en Venezuela. Bueno, por un lado lo veo muy bien, por otro lado creo que hay mucha improvisación. Anabel es una persona que estudió fuera, que hizo sus estudios para llegar a donde está. Y yo pienso que es importantísimo que tú no puedes estar en tu casa, ser periodista y decir ahora soy diseñador porque me provoca cortar una tela y coserla aquí. Tú sabes que yo soy una crítica muy fuerte. Yo tengo 44 años en este medio. He trabajado para marcas de lujo. Trabajé 30 años para Cristian Dior. Nosotros fabricamos Dior en Venezuela en los 70. Nosotros llegamos a tener 11 licencias. Dior fabricaba en Venezuela. Y eso me enseñó a mí algo que yo no conocía. Pues yo iba a las fábricas, yo veía cómo cortaban, cómo hacían los zapatos, todo. Entonces te enseña la perfección y la exigencia de la casa matriz para que el producto hecho en otro país tenga éxito. Y también lo que usted menciona es muy importante, el tema del oficio. Es decir, tener ese oficio y poder de alguna manera replicar y mantener ese estándar internacional. Claro, tienes que hacer, tú sabes, no puedes, esto es una carrera que hay que dedicarle. Y bastante. Y tienes que ser aspiracional. Porque no te vas a quedar aquí cosiendo con cuatro costureras y ya. No, 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 no. Es aspiracional. Elevar, elevar, digamos, la confección, el diseño a clase mundial. Ya regresamos en Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.